Cuando hablamos de Santo Domingo Este, necesariamente tenemos que mencionar el Hospital Darío Contreras. Y nosotros, que desde temprana edad, teníamos que pasar todos los días cuando visitamos nuestra escuela Patria Meya, próxima a este centro. Pero también cuando practicamos béisbol con los niños en la parte trasera de este centro. De verdad que nunca pensé, después de tantos años, que hoy me iba a tocar dar las palabras de bienvenida a esta importante, impresionante inauguración de nuestro Hospital Traumatológico Dr. Darío Contreras. Gracias a la visión, al trabajo que ha venido ejecutando el señor Presidente de la República, el compañero Danilo Marí. Pero quienes conocemos este centro sabemos de las dificultades y precariedades con que los profesionales de la medicina y el personal administrativo tenían que desarrollar sus labores. A tal punto que fueron muchas las reuniones y los encuentros que celebramos con el personal médico de este hospital, con la finalidad de que se interviniera en el menor tiempo posible este importante centro de salud que está ubicado precisamente en el municipio de Santo Domingo Este. Pero no fue hasta esa visita sorpresa que realizó el presidente Danilo Medina y una vez conocido cómo funcionaba la medicina en este hospital, el presidente decidió inmediatamente autorizar en julio del año 2013 la remodelación y equipamiento del hospital Darío Contreras. Y con esto, con esta inauguración, hoy ese sueño se ha convertido en una verdadera realidad. De manera que nosotros como representante de este municipio de Santo Domingo Este nos sentimos regocijados, nos sentimos contentos porque a partir de la inauguración que estamos celebrando en la tarde de hoy, los ciudadanos, los pacientes que visiten este importante centro podrán recibir atenciones de calidad, pero también los médicos podrán desarrollar sus labores con todas las herramientas necesarias para brindar un servicio digno a la población dominicana y de manera especial a los representantes de nuestro municipio de Santo Domingo Este. De manera, señor presidente, que en nombre del municipio de Santo Domingo Este y el mío propio, queremos agradecer esta importante inversión que usted ha hecho para la remodelación de este hospital, que no solamente es un remodelación, sino también que se ha construido un edificio paralelo, pero también se ha equipado con todos los equipos necesarios para que los ciudadanos que visiten este lugar puedan recibir una medicina, una salud con toda la calidad que se merece el pueblo dominicano. Pero no quiero terminar mis palabras porque también quiero reconocer que no solamente este gobierno está trabajando en la salud, en la educación aquí en nuestro municipio. Debo decir que a través de la Oficina Supervisora de Obras del Estado, nuestro ayuntamiento y nuestro municipio está llevando a cabo un programa de asfaltado, de solución de drenaje, de reconstrucción de aceras, de reconstrucción de isleta, gracias al apoyo que estamos recibiendo de esa importante institución y también del ingeniero Miguel Pimentel. Pero no podemos también dejar de mencionar al Ministerio de Obras Públicas que mediante un acuerdo que venimos ejecutando hemos podido llevar a cabo un programa de bacheo y asfaltado en las principales calles y avenidas de Santo Domingo Oeste. Pero lógicamente hay otras cosas que se están ejecutando y otras que faltan por hacer. Precisamente con el despacho de la Primera Dama, en los próximos días o en este año, vamos a construir el Centro de Atención para los Discapacitados para atender a una gran cantidad de ciudadanos y familias de aquí del municipio de Santo Domingo Oeste. Con la Vicepresidencia de la República, este año también vamos a construir el Centro Integral de Formación a través del programa Progresando con Solidaridad. Pero el próximo año vamos a inaugurar el metro del municipio de Santo Domingo Oeste. Además, próximamente estaremos inaugurando la ampliación de la autopista de San Isidro gracias al apoyo que nos está brindando el señor Presidente de la República. Pero también este año serán dados los primeros picazos de los elevados de la carretera Mella con San Vicente de Paúl y de la carretera Mella con Charles de Gord. También se continuarán los trabajos de asfaltado de nuestra avenida ecológica para conectarla con el proyecto habitacional más importante que desarrolle el gobierno que es la ciudad Juan Bosch que también estará desarrollándose en nuestro municipio de Santo Domingo Oeste. De manera pues, señor Presidente, que no vamos a mencionar todas las ejecutorias que su gobierno ha venido desarrollando en estos casi tres años porque no tendríamos espacios o espacio para que los demás compañeros que van a expresarse puedan hacerlo sin ningún inconveniente. Pero sí queremos dejar claro esta tarde de hoy que aquí en nuestra demarcación la frase que utilizó nuestro presidente durante la pasada campaña electoral se está cumpliendo al pie de la letra y es que en Santo Domingo Oeste se está haciendo lo que nunca se hizo. Muchas gracias, señor Presidente.